¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de Reddit. Vamos a ver las jugadas que se han sacado los jugadores profesionales y la comunidad durante toda la semana. Ya se acerca la Major, así que todo el mundo le está metiendo un montonazo de horas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Vamos allá chicos y chicas con la primera sección, como siempre, las 10 mejores jugadas de Reddit de la semana. Y luego vamos con fails y momentos graciosos. Primer clip, Furlan Ace contra LDL-C. Vamos a verlo. ¿Vale? ¿Mata primero? ¡Sin fallar ninguna! ¿Vale esos cuatro? Y el caster, ok. Madre mía, tú qué bueno. Siguiente clip de Tariq. Pone hacer su back. No sé qué quiere decir. No sé si es ese jugador. ¿Le matan? Les matará supongo él. ¿No? ¡No lo sabía ese Wildman! ¡Otra cosa que aprendimos! Poca gente se pone a hacer ahí un Wildman, no nos vamos a engañar. Siguiente clip. Bueno, son dos clips lo que me han enviado aquí. Vale, vamos a ver el primero. Que este Ciguo juraría que este lo he visto en streaming. Y es un Ace con Scout. Vamos a verlo porque creo que es este. Este jugador es una puta brutalidad. Es el mejor jugador francés, pero de largo ahora mismo. Es que no para el cabrón. ¡Y le mete el Gershot al último! ¡Es que no para, tío! Es que es un animal. Es una bestia. Es lo mejor. Y hay otro clip que me han enviado. Que es contra Optic. Esto no sé. Sé que ha habido un torneo que se clasificó a Optic. Me parece que la IEM de Sidney puede ser que estén jugando aquí. Que gano Optic. No estoy del todo seguro. Que gano Optic contra Gamby, si no me equivoco. Y claro, Ciguo. Si con el Scout se saca el rabo con la AUG que está rota, pues imaginaros. Pues ahí lo tenemos, chicos. Ahí lo tenemos. Para cubrir fuera el AUG ahora mismo. Siguiente clip, eh. ¡Caculi! ¿Otro? Vamos a verlo. Repetimos porque ha durado nada el clip. Y ahí lo tenemos. ¡Ay, los caculis! Y sobre todo las AUG. Madre de la amor hermoso. Siguiente clip, eh. One tap colateral. Vamos a verlo. Vale, ha matado a uno supuestamente con la USP. Eso no lo hemos visto. Y ahí lo tenemos. ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! Y se pone como un puto loco. Hostia, son what the fuck colateral. Jura. No sé si lo hemos visto alguna vez en el canal. Lo hemos visto alguna vez en el canal. A ver. Aquí pone... Increíble spray transfer. Dos versus cuatro. Y es round. Vamos a verlo. ¡Ah, tres! ¿Se da puto loco? ¿Vamos a repetirlo? ¿Cómo sabía que estaba ahí? Hola, tío. Muy buena. No sé con qué clip me quedo, eh. De momento. Siguiente clip. Creo que es el mejor Ace Scout de mi vida. Vamos a verlo. Está él solo contra cinco. No me jodas, tío. Claro. O sea. Ya por el título sabemos que se lo hace. Pero es como que no te lo crees. Flipas. El mejor Ace con Scout. No. El mejor Ace de tu puñetera vida. Uno para cinco con Scout. ¿Me saco yo esto? Grito como un puto conejo. Mi primera ronda en Zoo. ¡Uh! Vamos a verlo. En uno de los nuevos mapas que han metido. Aunque ya estaba en una operación. Y supuestamente le rusian con las pistolas. Y se hace Lace. Oye. Bueno. ¿Qué os parece el mapa de Zoo? El problema con Abby y con Zoo es que están habiendo muchos glitches. Muchas movidas. Y por eso la gente no nos está tocando demasiado. Eh. Dropea a Melaka. Y los voy a guantapear a todos. Vamos a ver si es verdad. El primero lo ha guantapeado. El segundo también. Tercero que sale del conector. El cuarto que es el que se ha disparado todo el rato. Que estaba ahí entre medias del tren. Ya solo queda el quinto. Va como un cabrón. Ese no lo ha guantapeado. Mentiroso. Ese no lo ha guantapeado. Pero entiendo que con la presión y con las ganas. Es que claro. Como no sé si os habéis fijado. Pero iban perdiendo 1-0. O sea. Esa era la forzada del AK. El giro AK que se llama. Y le ha salido bastante bien. Pues chicos. He visto ya los mejores clips de la semana. Bueno. 11 ha sido. Porque Zewo le hemos puesto 2. Pero igualmente vamos con la segunda sección. Y vamos allá chicos y chicas. Con los fails. Momentos graciosos. Y cosas que no sabíamos que pueden haber. Vamos con el primer clip. El Lucky Nate. O sea. La granada de la suerte. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, tío! Ahí solo te queda reírte. Ahí solo te queda reírte. Hostia puta. Siguiente clip. ¿Un bus de 3 gallinas invisible? Vamos a verlo. No sé a qué se refiere la verdad. ¿Perdona? Hostias. Qué miedo tú. ¡Hala, ala, ala! ¡Qué miedo! ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué le pasa a esa gallina? ¿Hola? A ver si lo hacen otra vez. No, ahora baja. Bueno. Pues hemos visto. Hemos visto una de las cosas más raras. Que nunca haya puesto en el canal de content. Siete clipes de Abby. Mira. Aquí hay un bug. Según dice que no colisiona las granadas en esa parte del suelo. Es lo que os digo. Abby tiene un montonazo de bugs. Parece canals. Y nada, les va a tocar arreglar todos ellos. O sea, vamos a ver cuándo se puede jugar el mapa. Porque ya los han metido de forma competitiva, si no me equivoco. En un parche que metieron hace poco. Siguiente clip. ¿Cómo bustearse al arco de B de Coberson? Este arco. Pues esto es una chetada. ¿Puedes picar drop? Supongo. Que las personas que entren por larga no te ven tan poco. Esto lo tienen que parchear. Esto es una chetada. Y encima supongo que esto se puede hacer en el modo 2 vs 2. Que mucha gente juega 2 vs 2 y juega a Cobb. Esto lo tienen que arreglar inmediatamente, tío. Siguiente. Bueno, no. Esto no es un clip. Es una foto. Petición para que arreglen el cañón de la DSL Eagle por un círculo en vez de un octágono. Y como veis en la imagen en pantalla, es cierto. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Juraría que no es un octágono. Eso empezando. Dos, cuatro. Es un hexágono. Porque ha dicho un octágono. Si es un hexágono. Pero indistintamente tiene razón. Como veis, el cañón de todas las armas es circular. Y el de... Y el de esto es un hexágono. Bueno. A ver si a ver se pone las pilas y también de paso arregla los pequeños detalles de las armas. Que esto no os da un poco igual. Pero bueno. En fin, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Hemos visto de todo clipado. Cosas rarísimas. Pero lo importante es que lo hayáis pasado bien. Hacháis pasado un buen rato. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima.